Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre lo que es una onda. Sí, tal cual. ¿Qué es una onda? ¿Para quién queremos saber eso? Es porque es la primera clase de lo que vendría siendo una serie de clases de ondas y hay que empezar con esto. Así que sin más vueltas, vamos a comenzar. Dice así. En pocas palabras, una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio o de, o en el vacío, transformando, transportando, mejor dicho, energía sin transportar materia. Ojo con esto. Mira, acá hay palabras súper importantes. Es una perturbación. ¿Sí? ¿Qué es una perturbación? Es como, mira, imagínate algo quieto. Totalmente quieto. Lo mueves y eso genera una perturbación. Entonces, una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio o del vacío. ¿Se puede propagar en el vacío? Sí, lo puede hacer. Se puede propagar en el vacío. Pero algo súper importante, y en esto me quiero enfocar mucho hoy día, que transporta energía. Una onda transporta energía y no transporta materia. Ojo con eso. No transporta materia. Tenemos que tener sumamente claro de que tenemos dos grandes familias de ondas. De hecho, tres realmente, pero acá vamos a enfocarnos en dos. Las ondas electromagnéticas. Ojo, electromagnéticas. Después, en una clase más adelante, vamos a ver la clasificación de las ondas. Y igualmente te voy a dejar por acá un link. Y tenemos las ondas mecánicas. Estos son los dos grandes grupos. Y hay un tercero. Sí, hay un tercero. Las ondas gravitacionales. Pero no nos vamos a meter ahí. Y tampoco vamos a profundizar mucho en las ondas electromagnéticas. Pero tienes que saber que existen. Y son el tipo de ondas que se propagan en el vacío. Pero hay otras ondas que son las más comunes. Bueno, las ondas electromagnéticas también son comunes. Porque, de hecho, tú me ves en este preciso momento por las ondas electromagnéticas. Pero las ondas de que generalmente se habla mucho son las ondas mecánicas. Ahora, una onda mecánica es una onda que transporta energía, pero no materia. Y tú dirás, oye, pero entonces, ¿cómo se propaga? Y bueno, veamos lo siguiente. En este GIF que tengo acá, que es una onda del tipo longitudinal. Insisto, la clasificación la vamos a ver más adelante. Pareciera ser de que tenemos así una capa moviéndose por delante y otra por detrás, ¿cierto? Pero mira, te va a impresionar que si yo le hago zoom a esta imagen, de esta manera, y nos enfocamos en una sola pelotita, elige la que tú quieras, la que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a elegir esa que está acá, esa. Esa pelotita que está ahí, y la voy a destacar en amarillo. Vamos a poner acá el destacador amarillo. Esa me estoy fijando yo. La que está justo ahí al medio. Esa pelotita, si la vemos bien, lo único que está haciendo es moverse de acá para allá, de acá, para allá, de acá, para allá. Y si te fijas en las demás, en la que sea, están todas haciendo exactamente lo mismo. Esto que estás viendo aquí es una representación del sonido. El sonido que emite tu voz, mi voz, o cualquier sonido, podría ser algo como esto. Podría ser. Esto rojo vendría siendo el pliegue vocal, o la membrana de un tambor, o una cuerda de una guitarra. Y lo que está ocurriendo es que empujas a las partículas, y esa partícula empuja a otra, a otra, a otra. Pero cuando chocan, rebotan, y están todo el rato así. Esto es una representación en dos dimensiones, de hecho, en una, mejor dicho, no en dos, del sonido. Ahora, tenemos otro tipo de ondas mecánicas, como la que está acá abajo. Y acá es mucho más evidente de que no se transporta materia, sino que se transporta energía. Fíjate bien en cualquier partícula, en la que sea. Voy a fijarme yo en esa que está ahí. Esa partícula que está ahí solo sube y baja, sube y baja. Y si tú te fijas en cualquier otra, todas hacen exactamente lo mismo. Pero la onda, la transmisión de energía, está siendo de izquierda a derecha. Lo mismo acá arriba. No te lo dije, pero la transmisión de energía, la onda, está viajando de izquierda a derecha. Eso es lo que está haciendo la onda en ambos casos. Ahora, tú dirás, ya, pero que estos son casos bien puntuales que tú me estás mostrando, Fiasmat. Pero veamos otra situación. Vamos a ir justamente al simulador de pet.colorado, que es el que está acá. Ya estamos en el simulador y tengo varias pestañas abiertas para que tú las puedas ver. Estamos viendo el agua. Cuando el agua está quieta, vamos a dejar que se quede quieto. El agua está en una posición de equilibrio. Están todas las partículas supuestamente quietas, realmente igual se mueven, vibran. Pero si yo empiezo a perturbar de a una gota, estoy generando una perturbación. Y esa perturbación hace que la energía se transmita, pero no transmite materia. Imagínate la materia de acá se moviera hacia allá, hacia la derecha. Acá debería quedar sin agua y no ocurre eso. Toda el agua de una piscina se debería ir hacia un lugar. Y no, no pasa eso. De hecho, si lo vemos así, vamos a ver que las partículas, o sea, que el agua solamente sube y baja, sube y baja. Es por eso que cuando tú ves una pelota en la piscina, cuesta tanto que llegue de un extremo a otro. Básicamente es el viento el que termina haciendo que la pelota se mueva, pero no el agua. Porque el agua solamente sube y baja, sube y baja. Veamos otro caso. El sonido. Veamos el sonido. Recién estábamos viendo un GIF ahí asociado al sonido. En este caso tenemos las partículas que ahí es un poquito más... Bueno, esto debería ser así. Pero yo le estoy pidiendo que me muestre ahí las partículas. Si vemos las partículas, están vibrando porque las partículas, si nunca están quietas, siempre vibran por el tema de temperatura, de energía cinética. Pero si yo emito un sonido, fíjate bien en este caso, lo único que están haciendo las partículas es lo mismo que te mostraba anteriormente. Fíjate en las partículas rojas, que son más simples de ver. Solamente se empujan, vuelven, se empujan, vuelven, se empujan y eso. Fíjate en cualquier partícula. Mira, en esa que es donde tengo el mouse ahí. Hacen todas lo mismo. Eso es el sonido. Entonces, en estas dos situaciones tenemos transporte de energía, pero no de materia. La materia solamente oscila, genera oscilaciones. Y ya veamos el tercer caso. En una cuerda. ¿Ya? En una cuerda. Fíjate bien en cualquier punto. Vamos a poner acá que sea en cámara lenta. Eso sí. Fíjate en cualquier punto de esta cuerda. En los puntos verdes. Suben y bajan. Suben y bajan. Pero no transportan materia desde un extremo al otro. Transportan energía. Sería irrisorio que transportaran materia porque te quedarías sin cordel en la mano. El cordel se iría. Que seguirías moviendo para poder generar esto. Por lo tanto, es sumamente importante tener esa definición. ¿Cuál es la definición? Vamos justamente a nuestra pizarra. La definición es que una onda es una perturbación. Fíjate bien. Los tres casos. Vamos a ver los tres casos nuevamente. Los tres casos que yo te estaba mostrando se generan con perturbaciones. Con perturbaciones. Es decir, estaba todo quieto. Fíjate bien. Estaba todo quieto. Vamos a dejar todo quieto. ¿Ya? Todo quieto. Y yo genero una perturbación y se genera una oscilación. Que es una onda que se propaga. Ojo con eso. Acá lo mismo. Si yo genero un movimiento. Una perturbación. La perturbación se propaga por el espacio del tiempo. Y lo mismo acá. Si genero la perturbación. Esa perturbación se propaga. Es súper importante tener claro eso. Entonces. La definición es que es una perturbación que se propaga en un medio físico o en el vacío. Que eso en el vacío es una onda electromagnética. Y transporta energía. Pero no transporta materia. ¿Sí? Ok. Esta clase era súper breve. Era para explicar qué es una onda. Dejamos la clase de video hasta acá. Espero te haya gustado. Y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.